El sendero Poyatos se encuentra en las inmediaciones del municipio y comparte un tramo del trayecto con el sendero del Justal. Empezamos nuestro recorrido en la puerta del ayuntamiento. Edificio de construcción moderna que fue inaugurado en 1985. Plaza Pintor Beltrán Segura, pintor valenciano vecino de Sot de Chera. El primer domingo de agosto se celebra en su honor el concurso de pintura rápida Beltrán Segura. Nos dirigimos hacia la tejería, por el camino de Pera, pista forestal. Desde este punto podemos disfrutar de los tres recursos que hacen a Sot de Chera diferente a los demás. El río Sot o Reatillo que cruza toda la población. Castillo musulmán que data del siglo XI o anterior. El morrón, macizo rocoso que corona la población. Nos desviamos por la senda Poyatos, a un kilómetro del inicio, senda. Durante un kilómetro y medio atravesamos el barranco Bartolo. Es una zona abrupta. Nuestro paso por el barranco no nos dejará indiferentes por su espectacular paisaje y sus vistas de la población. El cortado que atravesaremos, bordeando el precipicio, es el principal atractivo del recorrido. Continuamos hasta encontrar el paraje conocido como Los Charcos. En épocas fluviales, el agua discurre por este paraje dotándole de una belleza singular. Llegando al punto más alto del recorrido, podemos disfrutar de fabulosas vistas de Sot y todos sus alrededores. En el cruce con la senda El Justal, comenzamos el descenso. Llegamos a la zona de Chalets, denominada como la Tejería.